Con la entrega de la Orden al Mérito Vallecaucano en el grado de Gran Cruz de Comendador, la gobernadora Clara Luz Roldán reconoció los excelentes logros de la selección de fútbol femenino en la categoría mayores que dejó en alto la bandera de Colombia durante la Copa América Femenina 2022. Bueno, les entregamos la medalla al Mérito Vallecaucano y a las que no son del Valle del Cauca, el PIN Valle Oro Puro, porque nos sentimos muy orgullosas de ver lo que la Liga Femenina de Fútbol está haciendo por el país, por esa alegría que nos dan a los colombianos y porque de aquí en adelante ellas abren un camino de muchas niñas y jóvenes que vienen atrás jugando fútbol y que a partir de la próxima semana vamos a hacer también el primer torneo en el que vamos a unir nuevamente todos los barrios, vamos a unir las comunas alrededor del fútbol femenino. Así que hoy simplemente reconociéndoles a ellas el mérito de todo lo que han hecho y del camino que le han abierto a todas las niñas y jóvenes en el fútbol femenino. El técnico de la selección Colombia Femenina, Nelson Abadía, aseguró que ese reconocimiento es muy importante para los deportistas. Agradecerle a la gobernadora, a los docentes deportivos, el reconocimiento que le hacen a nuestra selección, a nuestras jugadoras. Ese es un símbolo, un reconocimiento de todo lo que ellas han hecho a través de su tiempo de experiencia, lo que fue la Copa América, lo que despertaron en el país. Es producto del sentir y del querer de ellas de hacer grande el fútbol femenino. A ustedes muchachas, muchas gracias por todo. Y a ustedes, igualmente. Durante la ceremonia, la gobernadora Clara Luz Roldán recordó el inicio de la Copa Élite de Fútbol Femenino Valle Oro Puro, que permitirá avianzar los procesos formativos y recreativos y abrir espacios para seguir mostrando la calidad del fútbol femenino. A partir de octubre, las Vallecaucanas de la selección de fútbol femenino ingresarán al programa Deportista Apoyado, iniciativa del gobierno departamental a través de Indervalle, con un incentivo económico. Gracias por este reconocimiento que le dan a nuestra selección. Es lo que damos siempre con amor, con pasión. Para todos ustedes, que lo sigan disfrutando. Seguiremos trabajando para grandes cosas, para siempre dejar nuestro país en alto. De verdad, somos afortunados, no solamente nosotros los futbolistas, sino todo el departamento del Valle del Cauca, el deporte, porque se ha mostrado con un gran trabajo, trabajo en equipo, lo que ha dado Valle Oro Puro y vienen muchas cosas más grandes. Gracias.